Música 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 Saluditos a todos desde Salvadoreña, Canadá, estamos aquí en la Plaza Libertad, los invito a que se vengan a gustar, denle like a los videos, no se los olviden. ¡Suscríbete a Canal Salvadoreña en Canadá! ¡Ya estamos con ella! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud! Aquí estoy otra vez, ya casi ya me voy, pero no me quiero ir, me quiero quedar. Tenemos que partir y primero Dios pues regresen. Denle like a los videos y los invito a que vengan aquí a la Plaza Libertad, que en verdad se vienen a gustar. Muchas gracias. 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 Gracias.